El día de hoy representa a la Secretaría de Organización en el Estado, en el PRI del Estado. Eso es lo que ocupamos. Ocupamos escales en la política de que mantengan sus comprometidos con la gente de Pecado. Precisamente para que como la diputada Lereida, así como el diputado Juan Vargas en su tiempo, el profesor Elías, el profesor Elías en su tiempo lo hicieron. Gente comprometida como Esther, Esther, sé que estás malita y que estás haciendo un gran esfuerzo por estar aquí. Yo te agradezco de todo corazón ese trabajo, esa televisión que le tiene siempre al partido. En cuanto te llaman, ahí vienes. Y la prueba es el día de hoy que ahí trae un dolor terrible y aquí nos está acompañando. Comentarles que...